Ayer martes la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó una nueva proclama demandando la reinstauración del diálogo nacional, la liberación de los presos políticos y el cese de la represión. Para conversar sobre esta proclama que abre una nueva etapa en la resistencia ciudadana, así como lo que ha acontecido en el Sistema de Naciones Unidas en el transcurso de esta semana, se encuentran con nosotros Douglas Castro y Azalia Solís, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Douglas, Azalia, gracias por acompañarnos. Gracias a vos también. Gracias. Primero que nada, Douglas, hablemos un poquito de la proclama que compartieron ayer. ¿Existe cierto sentido entre la opinión pública de que la Alianza ha estado muy callada mucho tiempo? ¿Es correcta esa percepción para ustedes? Bueno, tal vez no hemos dado como las suficientes comparecencias públicas que la gente necesita porque sabemos que las expectativas de las personas son de la magnitud de la crisis. Es decir, nosotros estamos ante, y ahí sí creo que estamos de acuerdo con el dictador, un hecatombe, pero un hecatombe de la que él tiene responsabilidad, de la cual el pueblo nicaragüense está reaccionando y espera que se reaccione en la misma línea. Y nosotros como la Alianza sabemos que la gente nos reconoce, pues, de que nosotros somos un actor importante y necesitamos llenar más esa expectativa. La proclama va en esa línea también de hacer un balance de lo que ha pasado en estos cuatro años, pero también dejar para la historia una condena, que es una condena que el pueblo nicaragüense y el mundo, y hoy el Alto Comisionado de Derechos Humanos prácticamente subrayó lo que nosotros hicimos ayer con la proclama. Azalia, a todas luces la represión está escalando. Cada vez hay más noticias de detenciones ilegales, de desaparecidos. No hay señales en el gobierno de querer sentarse a la mesa a dialogar. En ese panorama, ¿cuánta resonancia puede tener una declaración como la que ustedes presentaron ayer? Bueno, yo creo que es importante que los distintos organismos nacionales e internacionales tengan una posición de nosotros sobre la lectura que hemos hecho desde el 18 de abril hasta el 18 de agosto y cuáles son, digamos, los puntos prioritarios. Yo creo que Ortega sí está buscando como instalar un diálogo, ¿verdad? Y yo creo que esa es una alerta que nosotros estamos planteando ahí. Nosotros seguimos reafirmando que esta salida de esta enorme crisis solamente puede hacerse a través de una negociación en un marco pacífico, cívico, y por supuesto el diálogo es la herramienta para ello. Un diálogo en el que quien esté dialogando no esté de espalda a lo que la sociedad demanda. O sea, no puede volver aquí a Nicaragua a que son unos nada más los que tienen el privilegio o la privatización de la política, cuando lo que ha ocurrido aquí es que una explosión de republicar la política, volver a hacer pública la política, y por lo tanto nosotros estamos diciendo ahí el diálogo necesario es ese que tenga que ver, que es de la calle, el que está demandando la calle. Por lo tanto nosotros uno de los puntos que hablamos es de las elecciones generales anticipadas, pero que además sean libres, inclusivas, transparentes, observadas internacionalmente, es decir, en la que toda la ciudadanía sienta que puede participar. Se reporta que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunió con Denis Moncada, el canciller del gobierno de Daniel Ortega, y se ofreció como interlocutor, que las Naciones Unidas fueron un interlocutor en este diálogo. ¿Hasta el momento ustedes conciben un diálogo en el cual se integren nuevos actores como las Naciones Unidas? Mira, nosotros hemos dicho, y lo decimos también aquí, lo hemos dicho en otros momentos en estas últimas semanas, que nosotros pensamos que deben haber garantes internacionales, porque se acordaron una serie de puntos desde el primer día, desde el primer momento y en las siguientes sesiones de diálogo, tanto plenarias como de comisiones, siempre hubo acuerdos, sin embargo, esos acuerdos no fueron cumplidos. O sea, el colmo fue el día 28 de mayo, que nos estaban diciendo que la policía estaba cuartelada y la policía estaba aquí, en nuestro centro, disparando a mansalva. Es decir, entonces, es necesario que hayan garantes internacionales, pero nosotros pensamos que tienen que ser garantes internacionales plurales, ¿verdad?, y que sean creíbles por el pueblo de Nicaragua. Ya hay un mediador que es creíble, también necesitamos garantes creíbles, garantes, interlocutores, creo que es suficiente. Lo que hay en este momento, al contrario, más bien, creo que debe acotarse un poco el asunto, pero, o sea, lo fundamental de esto es cuál es la agenda, y la agenda yo creo que sigue siendo lo que, si se sigue demandando, es justicia, no impunidad, democracia inclusiva. Hablando de credibilidad y actores políticos, hoy circuló en los medios fotos del expresidente Arnoldo Alemán reunido con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. ¿Existe un escenario en el cual el PLC se reconstituye como un factor político en Nicaragua y se inserta en la dinámica del diálogo? Nosotros creemos que no, porque la deslegitimación de este partido realmente lleva más de 10, 15 años, porque recordemos que nosotros estamos en lo que estamos por el pacto que él realizó con Daniel Ortega, y en el caso de Arnoldo Alemán sabemos de que no tiene ningún reconocimiento ni confianza de parte del pueblo. Muchas personas critican de por qué Almagro se reúne con él, creo que ellos se pueden reunir con quien sea, y en el caso del PLC... Eso no es necesariamente un espaldarazo, ni una invitación. Es presidente, o sea, sería absurdo que el secretario general no lo recibiera. Y en el caso de las pretensiones que ha tenido expresiones como el PLC o el APRE, también de ser parte de este diálogo, que sea la medida de Daniel Ortega, nosotros sabemos de que el pueblo no lo va a apoyar. Realmente va a ser un diálogo a espaldas del pueblo, y la otra pretensión, que es ser parte del diálogo en el que somos nosotros, creo que la mejor respuesta la dio el Cardenal Berenes hace como tres semanas, cuando dijo que para entrar a este diálogo hay que pedir entra o al gobierno o a la Alianza Cívica, y nosotros realmente creemos que no tenemos las puertas abiertas para partidos como el PLC, así que ellos creo que deberían de tocarle la puerta al gobierno. Quiere decir que de cara a futuro nos enfrentamos a un escenario en el cual prácticamente todos los partidos políticos tendrán que reconstruirse desde cero, Asalia. Mira, yo creo que aquí hubo una explosión, aquí hubo una explosión muy fuerte en la que se estaba dándole la espalda a una forma de hacer política. Yo creo que no es que se tengan que anular la personería jurídica y hacer... Yo creo que tendrá que haber todo un proceso de reconstitución de la credibilidad del proceso electoral, ¿verdad? Porque aquí debe haber cambios, debe haber cambios en el padrón electoral, debe haber cambios en la propia ley electoral, debe haber cambios en la estructura electoral, y allá verá los partidos que quieren mantenerse en su propia dinámica, ¿cómo les va? Pero aquí hubo un golpe de mesa muy fuerte en la que se le dijo, esta política no me sirve, esta es una política de exclusión y yo quiero ser parte de esta política. O sea, aquí hubo una explosión ciudadana. Si nosotros estamos pensando, si hay gente que está pensando en que va a reprivatizar las negociaciones políticas de salida del país, o sea, está pensando antes del 18 de abril y olvidando lo que hubo en estos cuatro meses. Hablemos un poquito sobre el reporte que hoy va a conocer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado Violaciones de Derechos Humanos y Abuso en el Contexto de las Protestas de Nicaragua. Este reporte fue rechazado de un tajo por el gobierno de Nicaragua. ¿Qué tipo de tracción pueden tener las recomendaciones incluidas en este reporte a la hora de ser implementadas en nuestro país si el gobierno de entrada lo aparta de la mesa? Bueno, creo que es un gran espaldarazo para todas las personas que luchan por la justicia y la democracia en Nicaragua y realmente una gran afrenta para el gobierno porque a pesar de que ellos han querido proyectar una imagen de normalidad y tratando de culpar a las víctimas de los delitos porque recordemos que su narrativa actual es son 198 y ellos los mataron, justicia y reparación para ellos. Entonces, el Alto Comisionado, que es una de las instituciones con mayor prestigio en esta línea, ha hecho uno de los informes más contundentes que también va a permitir que se abran otras puertas a nivel internacional. Y nosotros sabemos de que hay una cancha que es nacional y una internacional y que constantemente se está retroalimentando. Entonces, sabemos de que ahora la problemática de Nicaragua ya no solo es parte del sistema interamericano de derechos humanos, sino que también con el actuar del Alto Comisionado también entra a las Naciones Unidas y esperamos de que después de este informe más países se pronuncen y sigan con esa presión internacional. ¿Dentro de unos cuantos días Michelle Bachelet va a asumir la dirección del Alto Comisionado? ¿Se puede esperar una línea de trabajo diferente de ella, Salia? ¿Tenemos alguna pista de cuál es su visión de lo que está pasando en Nicaragua? Bueno, empieza el sábado. Yo creo que este Alto Comisionado deja bien alto el listón, deja introducido dentro de la tubería de Naciones Unidas un informe de alto nivel, profundo, y yo no esperaría menos de Michelle Bachelet por una simple y sencilla razón. Ella fue una mujer que sufrió la represión en la dictadura de Pinochet, fue presa política. Entonces, sabe lo que es ser un preso político y sabe lo que es vivir en una situación de exclusión. Y ella ya ha pasado antes por el sistema de Naciones Unidas, no es nuevo, ¿verdad? Además, yo quiero que recordemos que ella fue la que propuso a la relatora actual de la CIDH para Nicaragua, la relatora Urrejola, o sea, fue propuesta por el gobierno de Bachelet. Es decir, seguramente ella conoce... ¿Vos ves continuidad en...? Yo veo continuidad y veo que hay posibilidades, digamos, de más cercanías, sobre todo por el idioma, ¿verdad? Porque ella viene de América Latina y es una persona que sabe cómo han sido las dictaduras en América Latina y sabe lo que es ser preso político en América Latina. El coordinador de la oficina del alto comisionado declaró que para el 5 de septiembre está programada una reunión en el Consejo de Seguridad para tratar el tema Nicaragua. ¿Qué podemos esperar nosotros del trabajo de esa instancia? Bueno, creo que tenemos un punto importante. como dice una parte ahí del informe, deben ponerse libres los que nunca debieron ser detenidos, todas las personas. Entonces, yo creo que hay una serie de elementos ahí en ese informe que puede servir mucho en la discusión del Consejo de Seguridad, pero que también puede servir para que en el Consejo de Derechos Humanos, que a mediados de septiembre, finales de septiembre, se va a reunir, se pueda atacar el tema de Nicaragua. Entonces, creemos que estamos hablando de la máxima institución, del máximo organismo de Naciones Unidas. Es decir, no se puede fingir que en Nicaragua no está pasando nada, ni se puede fingir que aquí se están rompiendo todos los días todos los parámetros mínimos de derechos humanos. Porque aquí no es un asunto de que si existe o no existe, o que si vos sos el culpable o que vos sos el terrorista. O sea, esa masividad con la que se está llamando terrorista a todo el mundo es un indicador de violación de derechos humanos de acuerdo a parámetros de derechos humanos y de la legislación internacional sobre derechos humanos. en toda esta situación de que no se están cumpliendo los indicadores de en qué circunstancia detener, en qué circunstancia abrir procesos y todos se están rompiendo es un indicador de la masividad de la violación de derechos humanos. Entonces, creemos que ya si el Consejo de Derechos del Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a ver el 5 de septiembre esto, es porque todas estas informaciones que están recibiendo han golpeado. Para terminar, Douglas, bueno, los engranajes del sistema internacional se mueven lentamente. ¿Qué le diría vos a los familiares de las personas que están sufriendo lo más duro de la represión, a los familiares de los presos políticos, los que han perdido seres queridos frente a este escenario en el cual, pues, no hay una resolución a corto plazo? ¿Cómo pueden ellos mantener viva la esperanza? Pues, yo le diría que estamos con ellos porque también nosotros somos amigos de ellos. Es decir, recordemos que en esta lucha hay personas que han estado en los pasillos de las universidades o en el caso de Medardo que estaba por lo generalmente sentado a nuestra parte. Lo que nosotros le decimos es que esta lucha es compleja, que sepan de que nosotros ni el mundo se ha olvidado de los presos políticos y que cada una de las marchas, plantones, inclusive los paros, porque los paros no están descartados, eso lo ha dicho el sector privado, van en esa línea para que estas personas salgan y que realmente Nicaragua haya justicia y que sepamos de que el régimen quiere desunirnos, el régimen quiere desmoralizarnos y que ese es el primer frente de lucha actualmente, luchar por la unidad y evitar la desmoralización. Muchas gracias Douglas Castro y Azalea Solís de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.